Según lo que he escuchado yo, de algunas personas del propio Ministerio y de gente vinculada al señor Córdoba y de otros políticos, la persona que lo sugiere es Úrsula Letona, o sea, sería una cuota del fujimorismo y no de Peronos por el Cambio. Pero él era fujimorista, él era el PPC. No, pero él mismo... Mira, esa es otra cosa. Yo he tenido información... Y después Pepecao, si no se cantea toda la calidad. De gente en la cual confío del partido, que me señalaba que él mismo había dicho, yo por si acaso no soy cuota de Peronos por el Cambio, a mí me ha sugerido Úrsula Letona. Eso es lo que a mí me han comentado, ¿no? Y yo puedo decirlo porque simplemente las personas que me lo han transmitido, ahora que es un hecho público, y que Mauricio está señalando de que se habría conversado con algunas fuerzas políticas, lo puedo señalar. O sea, no es una cuota de Peronos por el Cambio. Es una persona que llega al gabinete como consecuencia de una sugerencia de Úrsula Letona. Que lo puede desmentir o no, es otra cosa. Pero que es algo que se está señalando y cierre. Buenas noches, congresista. ¿Cómo está? Hola, Aldo. No, sorry. Se me cortó la llamada. El celular se quedó sin batería. La escuchamos. Un poco desconcertada, como te decía, yo he estado fuera del país en un evento que me invitaron. No he hablado ni con el presidente Vizcarra, ni con el premier Villanueva, recomendando a alguna persona, mucho menos mi partido. Entiendo que esa fue la decisión. Nosotros no íbamos a participar. Así que un poco sorprendida y desconcertada por las declaraciones de Juan. Gracias. Gracias.